¡Vamos! Están listos los fritos y ahora voy a echarle todos los salamis Ella lo tira así de que miren así ella lo tira así que ¡Uy! Pero no, eso no quiere, papá ¡Arregló su otro! Bien bonita, le están quedando la trenza Tú ves que bonita Sí, estás linda Amiguita, tengo hambre, ve a ver lo que tú vas a hacer Lo que yo voy a hacer será lo que vamos a hacer porque tú eres cocinera y yo también tengo hambre Así que vamos a ver lo que tú vas a hacer y lo que yo voy a hacer también Bueno, yo ni idea tengo de lo que vamos a cocinar ¿Ven cuándo usted es una cocinera? ¿Cómo fue, niña? Yo no te entendí Ella dijo que desde cuándo ustedes son cocinera Dile tú, Milly Nosotras somos cocinera Desde que nosotros teníamos 14 años y nos ganamos el trofeo de Miss Universo Y también cuando nos ganamos el trofeo Ahora yo tengo nueve años ¿Fue o sí? Ah, yo sí Sí Bueno En el año 1014-2500 ¡Wow! Es verdad Y nosotros tenemos la medalla de la mejor chess del mundo Y niña, yo no te entendí la palabra Perdón Pero no eres tú amiguita, soy yo Tú Somos las dos Yo, porque tú no sabes cocinar linda Soy yo la mejor Cuando la gente aprueba mi comida Salán me lo veo Salán me lo veo Pero dejan la comida Porque no hay agua para verse la mano ¡Ja, ja, ja! ¡Jajajaja! Qué chup, pero me llegó una idea Vamos a decir como salamis para que tú veas que hasta hay platos Se los van a comer ¡Vamos para allá! Le vamos a dar un chín a cada uno ¡Vamos! ¡Vamos! Es aquí sentados todos Espera, espera ¡Estas tú askas! Ustedes tienen que comprar todos Ahí sí, ¿verdad? Vamos de mano Vamos de dinero Vamos de dinero para hacer dinero y más ¡Míralos allá! ¡Dedí setado! Vamos para allá Marito, por favor. ¿Por qué te tomas esta galleta? Estaba partando la mosca. ¿Tú me estabas partando la mosca? Está bien, gracias. Me voy a ser un grito fresco. Y galletas. ¿Y esta 2 horas? ¿Cuándo estas bien? Tío. ¿Qué pasó? Vamos a hacer frito con salami. ¿Free con salami? Y cachu. ¿Pasa un tollo? como hicieron con el espagueti pero no me lo comí estaba malísimo permiso no me lo cominas me lo voy a decir lo que sobra me lo trae eso es un atracador permiso ya 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 vaya permiso suelta nosotros vamos a comprar si si ya vayanse lo que te vayan a comprar yo lo que se que no quiero se me van se me van porque no quiero solo a mi frícamelo como yo solito o sea si yo lo voy a comer ay caramba si me hay dinero voy a hacer frícamelo no pero mejor ir comprando los plátanos no es que en mi casa yo tengo los guineos para ahorrar mi dinero lo mejor yo voy a hacer con los guineos que yo tengo en mi casa bueno con las manos voy a aportar el aceite y el salame vamos a comprarlo vamos ¿como quieres lo que es? ¿que te quieres? a mi me da un sobrero de aceite y cincuenta pesos de salame y a mi me da un pote de cachú mira 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 pero ese hombre si dura tiene como 20 minutos para allá si eres mentirosa ya hecha porque ese fuera el mismo de volver ¿no? el pobrecito estaba atenta tú si estás atenta tengo que estar atenta tengo que estar atenta porque en el cuarto mío vamos porque ya hay dinero a mí ya no le vamos a devolver nada yo voy a cazar no se lo vamos a devolver porque tampoco es que seamos ya tú sabes hermano no se lo vamos a devolver porque tampoco es que seamos ya tú sabes hermano que bueno de si va a reaccionar y compre uno para mi de lo bueno va a botella 6 y agárralo así y de pala esto lo vieneo que voy yo a ve ok ya voy a pelar ahora sí estoy pelado de un hombre que bueno que le llevo esta idea ya hecha en la cabeza de yo ya compré este jugo porque yo no quiero pelar el plátano para mancharme mi mano por fin no me ha quedado uno así que me gusta me dice duro pues a colmado voy a demostrar ya también la madre de la basura a lo que llega a mí y que me está durando mucho para colmado comprando el jugo vengo ahora guineo jajaja pero espérate, como que se hace este jugo primero se le echa el aceite ay no, yo estoy como media loca no el aceite que se le echa primero el aceite ay caramba llegó el tal para acá la voy a lavar voy a ponerlo así porque ya aprendí la cosa ahora voy haciendo el jugo el de la mamá pucame la limpita que está ya a través pucala tú ay ya dijo que estaba hecho vamos a ponerlo aquí en la basura wey pero están durando mucho haciendo los fritos tengo una hambre ve ay si están durando mucho bueno tienes razón ustedes cuando vienen a veces dos muchachitas no saben cocinar yo creo que no saben no porque me huele a frito quemado bueno y quiénes son los que están haciendo fritos oh dos niñas dos niñas sí dos niñas dije que son cocineras bueno cuando viene a veces fue mentira ay 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 están listos los fritos y ahora voy a echarle todos los salami ay ay Ella lo tira así de que, miren así, ella lo tira así que, ¡uy! Pero no, eso no tiene que ser para, para nosotros. Bueno, aquí estoy yo, mañando el juguito. Vamos, Bernardo. Vamos, del frío, tal. Ay, sí, ya lo prepararon, déjame coger para allá. Ese pote de cachucos, lo vamos a ver si hay ahora. Ay, caramba. Ahí estamos, tengo un minuto frito. ¡Venga, lo cucuco, te lo coger, cachucos! Vamos, vamos a la mesa, comen. Vamos, ayo, chum. Ay, chum. Ay, chum. Ay, chum. Ay, chum. Ahora sí. Ahora, comen. Vamos a la mesa. Una, dos. Tres. Y tres. Ay, caramba. Eh, huesos, pero ustedes no dejaron nada. Ustedes, pero esto ni se esperaba cuando comien. Vamos, 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 muchachos, porque ellos están esperando los fritos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ey, ey, silencio. Miren a los muchachos, me están esperando allá. Esperando que ellos están. Los fritos. Hoy ya lo que vamos a hacer. Me llegó una idea. Vamos a pasar por donde ellos están. Y escúchame, yo voy a decir. Ustedes no saben ni cocinar, dejaron quemar los fritos para que ellos crean que los fritos. Y nosotros, yo no voy a decir que me dio un dolor de barriga. Y también salieron los platos podridos. Los plátanos y los platos. Y se quemaron, se quemaron. Vamos, se quemaron. Allá vienen con los fritos. 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 Eso más, bruto. Están ni saben cocinar. Y lo dejaron quemar los fritos. Vamos, los fritos. Yo sabía que ya no sabían cocinar. Yo sabía que ya no sabían cocinar. Vamos. Ay, caramba. Ha, 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 ha CC por Antarctica Films Argentina